Chile será grande cuando todos tengan un lugar en la patria, para que esto no vuelva a ocurrir. En la guerra todos tienen miedo. La paz se logra en democracia. Buscamos la reconciliación porque todos somos chilenos. Yo soy un hombre que hace 28 años que me dedico a este lindo oficio de cantor popular. Vale decir, durante muchísimo tiempo he recorrido mi país para todos lados. A pesar de haber sido marginado también durante mucho tiempo de muchos medios de comunicación, cada vez que yo canto hay muchísima gente allí, demostrándome su cariño. Por el cariño que la gente me ha demostrado a mí durante todo este larguísimo tiempo, por el cariño que yo le tengo a esa gente y por todas las cosas que ocurren hoy en mi patria, mi voto es no.